cuidado vale gracias madre mía que ojo que era la la como se llama la play 4 se está poniendo como un avión y cuando se pone como un avión se pone todo loca vale a tomar por culo porque bonito no vale viene uno por detrás atención el golpetazo que se va a llevar no va a ser nada sano ahí estamos vámonos vale bien no le da dolor vale se rompe cuidado que viene por ahí para acá hijo de puta hijo de verra el valento esto es para se tropiezan porque no me dejaste disparar para atrás que necesito disparar para atrás vamos a meterles una buena hostia ahí estamos otra buena hostia ahí estamos y otra buena hostia ahí estamos vale perfecto somos los putos amos de este bugatti bien otro vámonos estoy que me salgo cuidado a la derecha digo a la izquierda perdón por culo tú también a tomar por culo te vas a ir el precipicio el precipicio atención el precipicio es para que me persigue que me persigue tu adorno que dices tú a tomar por culo de hecho vale y que más no 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 me cago en todo el puto precipicio mierda vale se queda encallada vale no todo bien por ahí atrás tú conduce atención lol vale No En serio ¿Me lo dices o me lo cuentas? A tomar por culo Y tú también a tomar por culo Vale What the fuck Vale Cabrón Y cabrón Voy a disparar una Así por el ¿Qué dirán? Vámonos Venga Rápido Elena Vale He matado a otro Aquí estamos Aquí Estamos Se la ha chupado Se la ha chupado A tomar por culo What the fuck Uy el precipicio Madre Madre Compadre Sabes que ahora mismo Te puedo Dar Bueno Yo puedo dar en la clave Juega las ruedas ¿Sabes? Madre mía Oh Sigue, sigue, sigue Llegas Vale, bien Lo conseguimos Lo peso Perfecto ¿Y quién era este tío? Solo es un Antiguo Cuidado No, no Espera Oh Me la pego Nene Eso, larguémonos Que si no Se ha quedado Engañar Callar De Mua Solo le estaba Mostrando a la señorita Las bestias Cállate Apuesto a que tú También trabajas Para ellos ¿Qué? Pensabais que Podríais engañarme Y quedaros Con todo ¿Mmm? Acá Maldita sea Este tío Está tarado Eddie Cálmate Amigo Aquí acaba Vuestra suerte Y vuestra visita Ya Dame ese mapa Cuidado Atención a las jugadas Beta Vamos a ver Es el puto amo este Drake Vale Corre Que nos disparan Corre Que nos disparan Vale Chicos Vamos a seguir Vamos a seguir Tranquilos todos Las llevamos Sumergida Vamos a hacer Corre Corre ¿Qué dices? ¿Qué haces aquí? Vamos a seguir Chicos Porque Este capítulo Ha sido de 5 minutos No quiero que dure 5 minutos Así que vamos a seguir Con la ciudad Sumergida En el caos En fin Vamos a pillar Esto Esto Ahí estamos Vale AK47 Cuidado Quiero AK47 Venga Tomar por culo Campeón Venga Tomar por culo Campeón Venga Tomar por culo Campeón Disparo la cabeza Vamos a pillar Esto Vale Y vamos a Ver que hay Por aquí Esto Píralo Gracias Otro Esto Y ya está ¿No? Vale Aquí hay Más pistolas Vamos a hacer eso ¿Por qué dirán? Y ahí estamos Vale Vamos a recopilar Recaudar Recaudar En fin Abrimos eso Seguramente se cierra En un pispás Así que vamos rápido Vale Que corta rollo ¿No? Que gracioso Ver un momento Quiero enseñarte algo ¿Aún funciona esa cosa? Ajá Ajá Mira esto Bien ¿Ves el edificio del puerto? Es donde los barcos que vienen a la colonia dejan el cargamento Así que si el tesoro del dorado estuvo en esta isla Tendría que haber pasado por aquí Espera un momento ¿Qué era eso? ¿Qué? Rebobina ¿Qué? Espera Para Ajá Ajá Justo ahí Es nuestro pasaje para salir de aquí Vamos ¿Para salir de aquí? ¿Te estás rindiendo? Quizá no te hayas percatado Pero estamos en desventaja Hasta ahora nos ha ido bien Elena no me apetece cargar con tu acribillado cadáver en mi conciencia Vamos Vamos Si quieres rendirte Hazlo Pero no me uses como excusa Vale Pues es por mí Me rindo ¿Vienes o no? ¿Eso es todo? Te olvidas del tesoro y te olvidas de Drake Sin más No merece la pena morir por esto Vale Bien Escucha De un modo u otro Tenemos que regresar al puerto No te preocupes Ya lo discutiremos más tarde Verás que bien Espera What the fuck Yo conduzco Ok Vamos a continuar Para R1 para acelerar O X Parece que tenemos compañía ¿Dónde? Vale Ahora controlamos a ella Ah Toma por culo usted Voy a ir más dentro Que Porque si tengo que romper cada barril ¿Qué ha pasado aquí? La ciudad entera está inundada Vale 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 Rompelo Gracias Perfecto ¿Qué me dispara? Vale Ese señor me disparaba Por aquí Vamos a romper todo eso Que no quiero Disturbios Vale Lo voy a poner Ese señor Guapetón Venga Para tu casa Remo Rompemos ¿Dónde? Ahí Lo he visto Ahí estamos Otro más Remaco Toma Para tu casa Vamos a romper eso Por si acaso Vale Uy Cuidado Cuidado con ese señor Vale Muerto Uf ¿Dónde? Vamos a ir Dar la vuelta Por si acaso Ahí estamos Toma Vale Vamos a romper Todo eso Así es como se debe De hacer Porque si no Me matan Fácilmente Vi En un tutorial Esta parte Que era súper Complicada Muerte Gracias Vamos por aquí Vamos a saltar Ufa Vale Ahora por donde hay que ir La verdad La verdad es que no sé Vale Una vez leí una historia Sobre un tesoro inca maldito No creo que No me digas que crees En esas pamplitas Solo digo Un modo de entrar Algo malo sucedió Aquí Una colonia entera No aparece Ahí vale Ya ves Sí Vale Ven aquí Y vamos a continuar Pues nada Vale Vale Esto no se puede abrir Cuidado que hay gente ahí Vale Vamos a acercarnos Un poco No hay barriles Vale Así que hay barriles A tomar por culo Joder En serio No le doy Tío Estoy manco En este Episodio Madre mía Madre mía En serio Vete a tomar por culo En serio Tío Madre mía Te lo juro Impresionante De verdad Venga Venga Para tu casa Te vas a ir Te vas a ir Para tu casa Ahí estamos Gracias Vale Tengo balas Tengo balas Pero no las suficientes Así que vamos a coger Vamos a ir por aquí Vamos a pillar Cuidado Toma Para tu casa Te la comes Para tu Pillamos esta Va a tomar por culo Otra va a tomar por culo Toma bomba Cometela Y ahora Tú Que te vas a comer Mis balas WTF Cuidado con ese señor Madre mía Ha muerto Iba a seguir morido ¿Sabes? WTF Vale Vale Cuidado Vale Creo todos Que lo mato En un pispás Vale Vale Parece ser Que sí Que ha muerto Así que vamos A pillar esto Aquí Vamos a resguard Resguardarnos No hay nada Vale Por aquí Tampoco hay nada Por aquí Sí que hay alguien Por tanto tú Hijo de puta Otro que hay Por ahí Que lo vamos Vale Nada Iba a decir Lo vamos a matar Ahora Pero no Aquí Cabrón de mierda Apuño Nos guardamos Cuidado con este señor Y con esto también Venga Pingao Vamos a pillar la munición En verdad Soy así de especial Vale Vamos a coger esto Y vamos por aquí Supongo Vale Posiblemente no notéis Dos cortes Porque los clavo Demasiado bien Pero cada 15 minutos Hay un corte Así que Bueno Que ahí se ve Vale Vamos a quitar la micro Que cojones Vamos a pillar Más munición De esta Vale Ya está Vale Por aquí No se puede pasar Creo No Para tirarse el agua Hay que saltar ahí What the fuck Pues no No había que saltar What the fuck Vale En serio tío Vamos a ver Ven por aquí Mejor Gracias Creo que hay que Ir aquí Y A la derecha No ha saltado una mierda Y casi me Me cago en todo Otra vez Ahí está Si ahí está Tú también Cabrón He muerto Vosotros creéis que llego Seguramente haya Una cornisa por aquí Pero voy a intentar Jugármela Pues como que no Vale Tengo que subirme por aquí Deduzco No Pues la verdad Vale Círculo Vale Ahí está Vale Ya decía yo Sube Vamos Vámonos Vale Coge esto Vale Perfecto Ahora pasará ella Ya decía yo Y aquí Lo vamos a dejar Vamos a dejar esta animación Por ahora Vale Creo que ahora viene La parte difícil Bueno chicos Gracias por ver el vídeo Comentad en los comentarios Suscribos a mi canal Si no lo estáis Dale like Si te ha gustado Y bueno Lo agradecería bastante Puedes seguirme en Twitter Y en Facebook Y también en Google Plus Pero no importa mucho Así que No hace falta que me sigas Y bueno En el siguiente capítulo Conseguiremos ir por aquí Que será más difícil Que el anterior capítulo Que también tenía agua Bueno Este capítulo al principio Y bueno Eso Lo siento por no grabar Los primeros 20 segundos Pero es que no me he dado cuenta Ahora Bueno a partir de ahora Intentaré darme más cuenta Lo siento Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!